Segunda parte. Cuatro años después. Marzo de 1824. Disfrutarías aquí, aunque no del calor, me parece, a nadie le gusta este calor, pero todo lo demás te encantaría. Los colores, las especias, el aroma del aire, te sumergen los sentidos en un extraño estado de niebla, que a veces produce desasosiego, y a veces resulta embriagador. Creo que, por encima de todo, disfrutarías paseando por los jardines de recreo. Se parecen bastante a nuestros parques de Londres, aunque aquí son más verdes y exuberantes, llenos de las flores más extraordinarias que hayas visto en tu vida. Siempre te ha gustado estar al aire libre, en medio de la naturaleza, y aquí esto te encantaría, estoy muy seguro. De la carta de Michael Stirling, nuevo conde de Kilmartin, a la condesa de Kilmartin, un mes después de su llegada a la India. Francesca deseaba tener un bebé. Llevaba mucho tiempo deseándolo, pero solo esos últimos meses había sido capaz de reconocerlo para sí misma, de poner por fin en palabras ese anhelo que parecía acompañarla dondequiera que fuera. El anhelo le comenzó de una manera bastante inocente, con una ligera punzada en el corazón, cuando estaba leyendo una carta de su cuñada Kate, la mujer de su hermano. La carta abundaba en noticias acerca de su hija pequeña Charlotte, que pronto cumpliría los dos años y ya era incorregible. Pero las punzadas se hicieron más fuertes y más parecidas al verdadero dolor cuando vino su hermana Daphne a Escocia a visitarla, acompañada por todos sus hijos, tres niñas y un niño. Jamás se le había ocurrido pensar cómo una bandada de niños podían transformar una casa. Los niños Hastings cambiaron la escena misma de Kilmartin, llenaron la casa de vida y risas, haciéndola comprender que todo eso había faltado lamentablemente durante años. Y cuando se marcharon, todo quedó en silencio y quietud, pero no en paz, simplemente vacío. Desde ese momento, ella cambió. Se sentía diferente. Veía a una niñera empujando un cochecito y le dolía el corazón. Veía pasar un conejo saltando por el campo y no podía evitar pensar que debería señalárselo a alguien. A alguien pequeño. Durante su estancia en Kent, donde fue a pasar la Navidad con su familia, al caer la noche, cuando metían en la cama a todos los sobrinos y sobrinas, se sentía muy sola. Y en lo único que podía pensar era en que su vida iba pasando por su lado y que si no hacía algo pronto, se moriría así, sola. No desgraciada. No, no se sentía desgraciada. Curiosamente, se había acostumbrado a su viudez y encontrado una forma de vida cómoda y agradable. Eso era algo que no habría creído posible durante los horribles meses que siguieron a la muerte de John. Pero probando y cometiendo errores, había encontrado un lugar para ella en el mundo, y con él, una cierta paz. Le gustaba la vida que llevaba como condesa de Kilmartin, puesto que Michael aún no se había casado. Ella seguía teniendo las obligaciones ajenas al condado y también el título. Le encantaba vivir en Kilmartin y administraba la propiedad sin ninguna intervención de Michael. Entre las órdenes que él dejó, antes de marcharse del país, hacía cuatro años, estaba la de que ella administrara el condado como le pareciera conveniente. Y una vez que se le pasó la conmoción por su marcha, comprendió que eso era el regalo más precioso que podría haberle hecho. Le había dado algo que hacer, algo por lo cual trabajar, un motivo para dejar de contemplar el cielo raso. Tenía amistades y tenía familiares, Stirling y Bridgerton, y vivía una vida plena en Escocia y en Londres, donde pasaba varios meses cada año. Por lo tanto, debería sentirse feliz, y se sentía feliz la mayor parte del tiempo. Solamente deseaba un bebé. Le había llevado mucho tiempo reconocerlo. Ese deseo le parecía una especie de deslealtad hacia John, porque no sería un bebé suyo. E incluso, en esos momentos, cuando ya había pasado cuatro años de su muerte, le costaba imaginarse a un hijo sin sus rasgos en la cara. Además, eso significaba en primer y principal lugar que tendría que volverse a casar. Tendría que cambiar su apellido y comprometerse con otro hombre, prometer ponerlo en primer lugar en su corazón y en sus lealtades. Y si bien la idea ya no le hacía doler el corazón, la encontraba, bueno, rara. Pero había algunas cosas que una mujer simplemente tiene que superar. Y un frío día de febrero, mientras estaba mirando por la ventana en Kilmartin, observando cómo la nieve iba envolviendo lentamente las ramas de los árboles. Comprendió que eso era una de esas cosas. Eran muchas las cosas en la vida que causan miedo, pero la rareza no debería estar entre ellas. Así que decidió hacer su equipaje y marcharse a Londres, algo más pronto ese año. Por lo general pasaba la temporada de fiestas sociales en la ciudad, disfrutando del tiempo con su familia, yendo de compras, asistiendo a veladas musicales, viendo obras de teatro y haciendo todas las cosas que simplemente no se podían hacer en el campo escocés. Pero esta temporada sería diferente. Necesitaba un guardarropa nuevo para empezar. Ya hacía tiempo que se había quitado el luto. Pero no había descartado los vestidos grises y lavanda en medio luto, y tampoco había prestado atención a la moda, como debería hacer una mujer en su nueva situación. Ya era hora de usar azul. Un azul asiano, vivo, hermoso. Ese había sido su color favorito años atrás, y era lo bastante vanidosa para llevarlo y esperar que la gente comentara cómo hacía juego con sus ojos. Se compraría vestidos azules, y sí, de colores rosa y amarillo también, y tal vez incluso de un color que le estremecía el corazón de expectación de sólo pensarlo, carmesí. Esta vez no sería una señorita soltera. Era viuda, y un buen partido, y las reglas eran distintas. Pero las aspiraciones eran las mismas. Iría a Londres a buscarse un marido. Ya había pasado demasiado tiempo lejos, pensaba Michael. Sabía que debería haber vuelto a Gran Bretaña hacía mucho, pero esa era una de las cosas que podía ir dejando para después con tremenda facilidad. Según le decía su madre en sus cartas, que le llegaban con extraordinaria regularidad. El condado prosperaba bajo la administración de Francesca. No había nadie que dependiera de él, que pudiera acusarlo de negligencia, y según todos los informes, a todas las personas a las que había dejado allí les había ido bastante mejor en su ausencia que cuando él estaba ahí para alegrarlas. Por lo tanto, no tenía nada de qué sentirse culpable. Pero un hombre sólo puede huir de su destino durante un tiempo, y cuando se cumplieron los tres años de su ausencia en el trópico, tuvo que reconocer que se había desvanecido la novedad de vivir en un lugar exótico. Y, para ser totalmente franco, ya estaba bastante harto del clima. La India le había dado una finalidad, un lugar en la vida, algo que hacer que superaba las dos únicas cosas en las que había sobresalido antes, como soldado y vividor. Cuando se marchó, se limitó a coger un barco, llevando únicamente el nombre de un amigo del ejército que se había trasladado a Madras tres años atrás. Antes de que transcurriera un mes, ya había obtenido un puesto gubernamental y se encontró tomando decisiones importantes, haciendo efectiva las leyes y normas que realmente conformaban la vida de los hombres. Por primera vez en su vida, comprendió por qué John le gustaba tanto su trabajo en el parlamento británico. Pero la India no le había procurado felicidad. Le había dado una cierta paz, lo que podía parecer bastante paradójico, puesto que en esos años había estado a punto de encontrar la muerte tres veces, o cuatro, si contaba ese altercado con la princesa india, armada con un cuchillo. Él seguía convencido de que podía haberla desarmado sin hacerle daño, pero tenía que reconocer que ella tenía una expresión asesina en los ojos, y desde entonces le había quedado muy claro que nunca hay que subestimar a una mujer que se cree desdeñada, aunque sea erróneamente. Pero aparte de esos episodios peligrosos, el tiempo transcurrido allí le había dado una cierta sensación de equilibrio. Por fin había hecho algo por él, y algo de él. Y, sobre todo, la India le había procurado una cierta paz, porque no tenía que vivir con el constante conocimiento de que Francesca estaba cerca. La vida no era necesariamente mejor, a miles de millas de distancia de Francesca, pero era más fácil, sin duda. Sin embargo, ya era hora de enfrentar los rigores de tenerla cerca. Por lo tanto, reunió todas sus pertenencias para hacer su equipaje. Informó a su aliviado ayuda de cámara de que volverían a Inglaterra. Compró los pasajes en el Princes Amelia para viajar en una lujosa suite, y se embarcó rumbo a casa. Tendría que verla, lógicamente. No había manera de escapar de eso. Tendría que mirar esos ojos azules que lo habían acosado sin piedad todo ese tiempo y tratar de ser su amigo. Eso era lo único que ella había deseado durante esos negros días después de la muerte de John. Y lo único que él fue totalmente incapaz de hacer por ella. Pero tal vez ahora, con la ventaja del tiempo y el poder sanador de la distancia, podría lograrlo. No era tan estúpido para esperar que ella hubiera cambiado, que la vería y descubriría que ya no la amaba. Eso estaba absolutamente seguro. No ocurriría jamás, pero ya se había acostumbrado a oír decir, conde de Kilmartin, sin mirar por encima del hombro en busca de su primo. Y tal vez ahora, en que la aflicción ya no estaba tan en carne viva, podría estar con Francesca como amigo sin sentirse, como si fuera un ladrón, maquinando para apoderarse de lo que había deseado tanto tiempo. Y era de esperar que ella también hubiera cambiado y no le pidiera que asumiera el papel de John en todo menos en una cosa. De todos modos, le alegraba saber que sería marzo cuando desembarcara en Londres, pues todavía no habría llegado allí Francesca a pasar la temporada. Él era un hombre valiente. Eso lo había demostrado incontables veces en y fuera del campo de batalla. Pero también era sincero, lo bastante para reconocer que la perspectiva de enfrentar a Francesca le aterraba más de lo que nunca le había aterrado ningún campo de batalla francés ni el tigre dientes de sable. Tal vez, si tenía suerte, ella decidiría no ir a Londres a pasar la temporada. Vaya si no sería una suerte eso. Estaba oscuro. Francesca no podía dormir y la casa estaba horrorosamente fría. Lo peor de todo era que todo eso era culpa suya. Ah, bueno, no todo. La oscuridad no. De eso no podía echarse la culpa. De noche es la noche, al fin y al cabo. Y sería ridículo pensar que ella tenía algo que ver con la salida y la puesta del sol. Pero sí era culpa suya que el personal no hubiera tenido tiempo de preparar la casa para su llegada. Había olvidado avisar que ese año llegaría a Londres un mes antes de lo habitual. En consecuencia, la casa Kilmartin seguía funcionando con el personal más indispensable, y la provisión de carbón y de velas de cera de abeja estaba peligrosamente mermada. Todo mejoraría por la mañana, una vez que el ama de llaves y el mayordomo hubieran ido a toda prisa a las tiendas de Band Street a comprar lo necesario. Pero por el momento, ella estaba titiritando en la cama. Ese día había sido terriblemente gélido y muy ventoso también, lo que contribuía a hacer lo más frío de lo que era normal a comienzos de marzo. El ama de llaves intentó hacer llevar todo el carbón que quedaba al hogar de su dormitorio, pero por muy condesa que fuera, no podía permitir que todo el personal se congelara por causa de ella. Además, el dormitorio de la condesa era inmenso y siempre había sido difícil calentarlo bien, a no ser que el resto de la casa estuviera caliente también. La biblioteca, pensó. Esa era la solución. Era pequeña y acogedora, y si cerraba la puerta, el fuego del hogar la mantendría agradable y caliente. Además, había un sofá en el que podía acomodarse. Era pequeño, pero ella también, y eso sería mejor que morir congelada en su dormitorio. Tomada la decisión, se bajó de la cama y corriendo para no congelarse más, aún con el frío o aire nocturno, fue a coger la bata que había dejado en el respaldo del sillón. La bata no le abrigaba mucho. No se le habría ocurrido que necesitaría algo más grueso, pero era mejor que nada. Además, pensó estoicamente, los méndigos no pueden ser selectivos, sobre todo cuando tienen los dedos de los pies a punto de desprenderse por el frío. Bajó corriendo la escalera, resbalándose por los pulidos peldaños con sus gruesos calcetines de lana. Tropezó al llegar a los últimos dos, pero afortunadamente cayó de pie y echó a correr por la alfombra del corredor hacia la biblioteca. ¡Fuego, fuego, fuego! Iba repitiendo en voz baja. Llamaría a alguien tan pronto como entrar en la biblioteca. No tardarían nada en tener un fuego rugiente en el hogar. Recuperaría la sensibilidad en la nariz. Las yemas de los dedos dejarían de tener ese asqueroso color azulado y... Abrió la puerta y le salió un corto y agudo chillido por los labios. Ya estaba encendido el fuego del hogar y había un hombre delante, calentándose ociosamente las manos. Alargó la mano para coger algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Y entonces, él se giró. ¿Michael? No sabía que ella estaría en Londres. Coño, ni siquiera se le había ocurrido pensar que podría estar. Saberlo no habría cambiado nada, pero por lo menos habría estado preparado. Podría haber controlado la expresión. Esbozado una sonrisa triste, por ejemplo. O como mínimo, habría procurado estar impecablemente vestido e inmerso en su papel de libertino incorregible. Pero no. Estaba ahí boquiabierto, tratando de no fijarse en que ella solo llevaba encima un camisón y una bata color carmesí oscuro, tan delgados y translúcidos, que se le veía el contorno de... Tragó saliva. No mires, no mires. Michael, repitió ella. Francesca, dijo, puesto que tenía que decir algo. ¿Qué haces aquí? Eso pareció activarle a ella los pensamientos y el movimiento. ¿Qué hago aquí? Repitió. No soy yo la que tendría que estar en la India. ¿Qué haces tú aquí? Él se encogió de hombros, despreocupadamente. Pensé que era hora de volver a casa. No podrías haber escrito. A ti, preguntó él arqueando una ceja. Eso era y pretendía hacer un golpe directo. Ella no le había escrito ni una sola letra durante su ausencia. Él le había enviado tres cartas, pero cuando se le hizo evidente que ella no tenía la menor intención de contestarle, había dirigido toda su correspondencia a su madre y a la madre de John. A cualquiera, contestó ella. Alguien habría estado aquí para recibirte. Estás tú. Ella lo miró enfurruñada. Si hubiéramos sabido que venías, te habríamos preparado la casa. Él volvió a encogerse de hombros. Ese movimiento parecía encarnar la imagen que tan angustiosamente deseaba dar. Está bastante preparada. Ella se cruzó de brazos por el frío, dejando bloqueada la vista de sus pechos, lo cual tuvo que reconocer él era probablemente mejor. Bueno, podrías haber escrito, dijo ella entonces, y su voz pareció quedar suspendida en el aire nocturno. Eso habría sido lo cortés. Francesca, dijo él, girándose un poco para poder continuar frotándose las manos cerca del fuego. Tienes una idea de lo que tarda la correspondencia entre la India y Londres. Cinco meses, contestó ella al instante. Cuatro, si los vientos son favorables. Maldición, tenía razón. Puede que sea así, dijo entonces displicente. Pero cuando decidí volver, ya era tarde para enviar el aviso. La carta habría viajado en el mismo barco en que vine yo. Sí, creía que los barcos de pasajeros navegaban más lentos que los que traen el correo. Él exhaló un suspiro y la miró por encima del hombro. Todos traen correos. Además, ¿tiene alguna importancia eso? Por un momento pensó que ella iba a contestar que sí. Pero entonces dijo en voz baja, no, claro que no. Lo importante es que estás en casa. Tu madre va a estar fascinada. Él le dio la espalda para que no viera su sonrisa sin humor. Sí, claro, musitó. Y yo. Se interrumpió para aclararse la garganta. Estoy encantada por tenerte de vuelta. Dada la impresión de que quería convencerse a sí misma de eso, pero él decidió hacer el papel de caballero por una vez y no comentárselo. ¿Tienes frío? Le preguntó. No mucho. Me parece que mientes. Solo un poco. Él se movió hacia el lado para dejarle espacio más cerca del fuego. Al no sentirla acercarse, hizo un gesto con la mano indicándole el espacio desocupado. Debería volver a mi habitación, dijo ella. Por el amor de Dios, Francesca. Si tienes frío, acércate al fuego. No te voy a morder. Ella apretó los dientes y fue a ponerse a su lado, pero lo más alejada posible, dejando una buena distancia entre ellos. Te ves bien. Como tú. Ha sido mucho tiempo. Sí, cuatro años, creo. Francesca tragó saliva, deseando que eso no fuera tan difícil. Era Michael por el amor de Dios. No tendría por qué ser difícil. Sí, se separaron de mala manera, pero eso había sido en esos días negros que siguieron a la muerte de John. Todos estaban sufriendo entonces, como animales heridos, dando coces a cualquiera que se les pusiera en el camino. Ahora tenía que ser diferente. Dios sabía con cuánta frecuencia había pensado en ese momento del reencuentro. Michael no podía seguir lejos indefinidamente. Todos lo sabían. Y cuando se le pasó la rabia, había esperado cuando él volviera, fueran capaces de olvidar todas las cosas desagradables ocurridas entre ellos y volvieran a ser amigos. Ella necesitaba esa amistad, más de lo que se había imaginado. ¿Tienes algún plan? Le preguntó, principalmente porque encontraba horrible el silencio. Por ahora, en lo único que puedo pensar es en calentarme, masculló él. Ella sonrió, a su pesar. Hace un frío excepcional para esta época del año. Había olvidado el maldito frío que puede hacer aquí. Gruñó él, frotándose enérgicamente las manos. Uno pensaría que no te abandonaría nunca el recuerdo de los inviernos en Escocia, mositó ella. Entonces, él se giró hacia ella, con una sonrisa sesgada, jugueteando en sus labios. Había cambiado, comprendió ella. Ah, había diferencias visibles, esas que todo el mundo vería. Estaba bronceado, escandalosamente bronceado, y en su pelo, siempre negro medianoche, ahora se veían unos cuantos hilos de plata. Pero había más. La expresión de su boca era distinta. Le notaba los labios más rígidos. Si eso tenía algún sentido, y al parecer había desaparecido esa elegancia desmanejada. Antes siempre se veía tan a gusto, tan cómodo en su piel, pero ahora estaba tenso, tirante. Eso creerías tú, dijo él, y ella lo miró sin entender, porque había olvidado a qué le contestaba, hasta que añadió, he vuelto a casa porque ya no soportaba el calor, y ahora que estoy aquí, estoy a punto de perecer de frío. No tardará en llegar la primavera. Ah, sí, la primavera, con sus vientos simplemente gélidos, que no los helados de invierno. Ella se rió, ridículamente complacida por tener algo de qué reírse en su presencia. La casa estará mejor mañana, dijo. Yo he llegado esta noche, y, como tú, olvidé avisar de mi llegada. La señora Parrish me ha asegurado que la casa estará bien provista mañana. Él asintió, y se dio media vuelta para calentarse la espalda. ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Él indicó con un gesto la sala vacía, como para hacerle comprender. Vivo aquí, dijo ella. Normalmente no vienes hasta abril. ¿Cómo lo sabes? Por un momento, él pareció casi azorado. Las cartas de mi madre son extraordinariamente detalladas, explicó. Ella se encogió de hombros y se acercó un poco más al fuego. No debería ponerse muy cerca de él. Pero, porras, todavía tenía bastante frío, y la delgada bata la protegía muy poco. Es una respuesta a eso, preguntó él, arrastrando la voz. Simplemente me apeteció, contestó ella insolente. ¿No es eso la prerrogativa de una dama? Él volvió a girarse, tal vez para calentarse el costado, y quedó de cara a ella, y terriblemente cerca. Ella se apartó, apenas un poquito. No quería que él se diera cuenta de que su cercanía le hacía sentirse incómoda. Tampoco quería reconocer eso para sí misma. Creía que la prerrogativa de una dama era cambiar de opinión. Es prerrogativa de una dama hacer lo que sea que desee, dijo ella altivamente. Tocado, mositó él. Volvió a mirarla, esta vez más atentamente. No has cambiado. Ella lo miró casi boqueabierta. ¿Cómo puedes decir eso? Porque estás exactamente como te recordaba. Y entonces hizo un gesto pícaro hacia su revelador conjunto de cama, aparte de tu atuendo, claro. Ella ahogó una exclamación y retrocedió, rodeándose más fuerte con los brazos. Eso ha sido una broma de mal gusto, se dijo él, pero se sentía satisfecho consigo mismo por haberla ofendido. Necesitaba que ella retrocediera, se pusiera fuera de su alcance. Ella tendría que poner los límites, porque él no sabía si sería capaz de hacer esa tarea. Le mintió cuando le dijo que no había cambiado. Veía algo diferente en ella, algo totalmente inesperado, algo que lo estremecía hasta el fondo del alma. Era una especie de nimbo que la rodeaba. Todo estaba en su cabeza, en realidad, pero no por eso era menos aniquilador. Notaba en ella un aire de disponibilidad, un horroroso y torturante conocimiento de que John estaba muerto, muerto de verdad, y que lo único que le impedía alargar la mano y acariciarla era su conciencia. Era casi divertido. Casi. Y ahí estaba ella, sin tener idea, totalmente inconsciente de que el hombre que estaba a su lado no deseaba otra cosa que despojarla de esas prendas de seda y tumbarla ahí mismo delante del hogar. Deseaba separarle los muslos, enterrarse en ella, y... Se rió tristemente. Al parecer, cuatro años no le habían servido de nada para enfriar ese inapropiado ardor. ¿Michael? Él la miró. ¿Qué es tan divertido? Su pregunta. Eso era lo divertido. No lo entenderías. Ponme a prueba. Ah, creo que no. Michael, insistió ella. Él la miró y le dijo con intencionada frialdad. Francesca, hay cosas que no entenderás nunca. Ella entreabrió los labios y pareció como si la hubieran golpeado, y él se sintió muy mal, como si la hubiera golpeado. Qué terrible decir eso, musitó ella. Él se encogió de hombros. Has cambiado, añadió ella. Lo más doloroso era que no había cambiado. No había cambiado de ninguna de las maneras que le habrían hecho más fácil soportar su vida. Exhaló un suspiro, odiándose, porque no podría soportar que ella lo odiara. Perdóname, dijo, pasándose la mano por el pelo. Estoy cansado, tengo frío y soy un imbécil. Ella sonrió al oír eso y por un momento retrocedieron en el tiempo. No pasa nada, dijo ella amablemente, tocándole el brazo. Has hecho un largo viaje. Él retuvo el aliento. Ella siempre solía hacer eso. Tocarle amistosamente el brazo. Nunca en público, por supuesto, y rara vez cuando estaban solos. John habría estado ahí. Siempre estaba ahí. Y siempre, siempre lo habría estremecido hasta el alma. Pero nunca tanto como en ese momento. Necesito acostarme, dijo. Normalmente era un maestro en ocultar su desasosiego. Pero esa noche no había estado preparado para verla. Y además, estaba terriblemente cansado. Ella retiró la mano. No habrá una habitación preparada para ti. Deberías dormir en la mía. Yo dormiré aquí. No, dijo él, con más energía de la que habría querido. Yo dormiré aquí. Oh, condenación, masculló. En tres pasos atravesó la sala y tiró del cordón para llamar. ¿De qué servía ser el maldito conde de Kilmartin si no podía tener un dormitorio preparado a cualquier hora de la noche? Además, tirar del cordón para llamar significaba que pasados unos minutos llegaría un criado. Y eso significaba que ya no estaría ahí solo con Francesca. Y no era que nunca hubieran estado solo antes. Pero nunca había sido por la noche y estando ella con su bata y... volvió a tirar del cordón. Michael, dijo ella entonces, en un tono casi divertido. Estoy segura de que te han oído la primera vez. Sí, bueno, ha sido un día muy largo, con tormenta en el canal y todo eso. Pronto tendrás que contarme tus viajes, dijo ella amablemente. Él la miró, arqueando una ceja. Te lo habría contado por carta. Ella estuvo un momento con los labios fruncidos. Esa era una expresión que él le había visto infinidad de veces. Estaba eligiendo las palabras, decidiendo si pincharlo o no con un dardo de su legendario ingenio. Al parecer, decidió no hacerlo porque dijo, estaba bastante enfadada contigo por marcharte. Él retuvo el aliento. ¡Qué típico de Francesca elegir la sinceridad sobre una réplica hiriente! Lo siento, dijo, y lo decía en serio. De todos modos, no habría cambiado nada. Se marchó porque lo necesitaba. Tuvo que marcharse. Tal vez eso daba a entender que era un cobarde, o poco hombre. Pero no estaba preparado para ser el conde. No era John. No podía ser John. Y eso era lo único que esperaban todos que fuera, incluso Francesca, a su indecisa manera. La contempló. Estaba totalmente seguro de que ella no entendía por qué se había marchado. Tal vez creía que lo entendía, pero ¿cómo iba a entenderlo? No sabía que él la amaba. De ninguna manera podía entender lo tremendamente culpable que se sentía él por asumir los papeles que configuraban la vida de John. Pero nada de eso era culpa suya. Y mientras la miraba, frágil y orgullosa, mirando el fuego, lo repitió. Lo siento. Ella aceptó su disculpa con un ligerísimo gesto de asentimiento. Debería haberte escrito, dijo. Y entonces se volvió a mirarlo con una expresión de pena en los ojos, y tal vez de pedir disculpas también. Pero la verdad es que no me sentía con ánimo. Pensar en ti me hacía pensar en John, y supongo que por entonces necesitaba no pensar mucho en él. Michael no lo entendió, y ni siquiera lo intentó. Pero asintió de todos modos. Ella sonrió tristemente. Qué bien lo pasábamos los tres, ¿verdad? Él volvió a sentir. Lo echo de menos, dijo, y le sorprendió la agradable sensación que le produjo expresar eso. Siempre me imaginaba que sería fabuloso cuando tú te casaras finalmente, continuó ella. Habrías elegido a una mujer inteligente, ingeniosa y entretenida, seguro. Lo habríamos pasado en grande los cuatro. Michael tosió. Le pareció que era lo mejor que podía hacer. Ella levantó la vista, despertada de su ensoñación. Es que he escogido un catarro. Es probable. El sábado estaré en las puertas de la muerte, sin duda. Ella arqueó una ceja. Supongo que no esperarás que yo te cuide. Eso era justamente la oportunidad que él necesitaba para desviar la conversación a un tema que le resultara más cómodo. No es necesario, dijo, haciendo un gesto con la mano, como para descartar esa posibilidad. No necesitaré más de tres días para atraer a una bandada de mujeres de reputación dudosa para que atiendan a todas mis necesidades. Ella frunció ligeramente los labios, pero era evidente que eso le divertía. El mismo de siempre, veo. Él esbozó su sonrisa sesgada. Nadie cambia realmente, Francesca. Ella la dio la cabeza, haciendo un gesto hacia el corredor, del que llegaban los sonidos de pasos rápidos de alguien caminando en dirección a ellos. Llegó el lacayo y Francesca asumió el mando, encargándose de darle las órdenes pertinentes, mientras él continuaba junto al hogar, sin hacer otra cosa que calentarse las manos y asentir, en actitud vagamente imperiosa, manifestando su acuerdo. Buenas noches, Michael, dijo ella cuando el criado ya se alejaba a cumplir las órdenes. Buenas noches, Francesca, contestó él dulcemente. Cuánto me alegra volverte a ver, dijo ella entonces y luego añadió como si necesitara convencer de eso a uno de los dos, aunque él no supo a quién. De verdad. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.